Señaló que la cifra es el resultado de un estudio aplicado durante el primer semestre del año en farmacias del Distrito Capital, Miranda, Lara, Mérida, Zulia, Bolívar, Anzuategui y Carabobó. Manifestó preocupación, pues sostiene que la mayoría de las fallas se registran en medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas. En el caso de Valencia, uno de los registros importantes que tenemos es el desabastecimiento en medicamentos para personas con diabetes de un 54.8%, quiere decir que de cada 100 venezolanos que acude a las farmacias en Valencia a buscar medicamentos para diabetes, 55 no lo consigue. Igualmente, para hipertensión arterial tenemos un desabastecimiento del 38.1%. En infecciones respiratorias agudas tenemos un desabastecimiento del 62.1%. En diarrea, 38.7%. Depresión, recordando que Venezuela es el país con mayor índice de suicidios de la región y donde Carabobó lidera estas cifras, tenemos un desabastecimiento del 65% de medicamentos. Y para personas que sufren de convulsión, el desabastecimiento es del 73.3%. Esto señala que tenemos un desabastecimiento de medicamentos de más de un 50% y que además es importante señalar que nosotros este estudio lo hemos realizado durante el primer semestre del año, donde al principio, en la segunda quincena de enero, y comparamos las cifras con el día de hoy, pareciera que el desabastecimiento ha bajado. Pero ha bajado el desabastecimiento porque las farmacias han estado importando medicamentos directamente, pero los precios son tan elevados que igualmente no son accesibles para ningún ciudadano que tenga un salario mínimo puede acceder a ellos. Considera que la ayuda humanitaria es insuficiente para solventar las fallas de medicamentos en Venezuela. La solución definitivamente es la reinstitucionalización del Ministerio del Poder Popular para la Salud para que cumpla sus funciones e igualmente el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Lo cierto es que el tema de la ayuda humanitaria es un tema aparte de lo que uno pueda conseguir dentro del abastecimiento de la farmacia. Además, lo más importante es que en cualquier unidad hospitalaria, en cualquier ambulatorio de la red de ambulatorios del país, debería haber la disponibilidad de estos medicamentos que son básicos para la salud y la vida de los venezolanos. ¿Qué sucede? Bueno, tenemos que recuperar el sistema de salud y tenemos que reactivar todo lo que tiene que ver con las importaciones de medicamentos y la fabricación propia también aquí en el país. Exhortó a las autoridades en materia de salud a realizar labores de monitoreo y control de los medicamentos que ingresan al país para garantizar que cumplan con los estándares de calidad y evitar la comercialización irregular. Desde el Estado Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.